Esto es Barwa, un complejo construido especialmente para la Copa del Mundo. Está a unos 26 kilómetros de Doha, el centro de la ciudad, donde el mundial ya comenzó a arder. La mayoría de los hinchas del mundo vienen a este sitio, pero los argentinos comenzaron lentamente a coparlo. Lo llaman la cárcel. Tiene algunas habitaciones que ya empezaron algunas quejas, porque dicen que acá usualmente las lauchas caminan por todos lados. El complejo de Barwa tiene más de un kilómetro de extensión. Allí dentro hay de todo, los hinchas de todo el mundo tienen al alcance cualquier necesidad. Supermercados, cancha de fútbol, de básquet, hasta tiendas en donde les regalan chips para que puedan poner en sus celulares. Incluso los organizadores pensaron en transportes que les permiten llegar hasta los subtes. Realmente ahí, en Barwa, en ese complejo que se conoce como la cárcel, los hinchas de todo el mundo empiezan a darle calor y color a la Copa del Mundo de Doha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!